...y después... ...seguirá con todo el camino de ti... ...por ti... ...una puta flaca, una puta flaca... ...una puta flaca, una puta puta saca... ...una puta flaca, una puta flaca... ...una puta flaca, una puta flaca... ...una puta flaca, un pollo, punta flaca mala... ...otra flaca ma... ...una puta flaca, una puta flaca... ...una puta flaca, otra flaca mala... Soy muy lloroso y repitado La veo como una neguada de tres sopados Con un gasto me deslizo la desplaza Una molida de muetilam y de capuchapá El grupo mío se amarrado Se arrastra a tu sepulta Pucapá, placa, baila bucapá Pucapá, placa, baja, baila bucá Pucapá, placa, playa Pucapá, placa, mala A la paja